¿Dónde está yendo con el calor, Juan? ¿Qué tal no? A ver, a ver, a ver. Vamos, ¡ay! ¿Sabes cuántos de estos hay en Mexicali? ¿Sí? Sí, a ver, dime cuántos hay en México. ¿Ah? Ajá. A ver, se los doy. No sé si puedo, no creo que no puedo estar compartiendo. Voy a estar compartiendo. Bien, pues a mí sí le encanta hacer misterios, pero a mí no, yo soy directo. Ay, no, estoy muy divertido. Bueno, pues miren, a ver, entonces, es que dice, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, pues a ver, ya vieron pistas. Primera, ¿cuántos de estos que estaba con los que empezamos de esos cajes hay en Mexicali? Y este, hay gente que me ha tocado ver sus historias, Juan, que tienen una referencia. Yo conozco dos aquí en Mexicali. Este, y bueno, aquí la idea de venir a este lugar, pues es precisamente llevarles esta parte de Mexicali, que curiosamente, Juan, me ha tocado que la gente todavía como que es un interés o emoción esta clase de lugar. ¿Qué? ¿Quién va a saltar, dicen? El Juan. No, no, ¿cómo que no? El Juan no, se está ahí, vamos a transmitir en vivo. Bueno, si ya lo ubicaron, mira, ya pueden estar viendo el lugar, no sé, nos están comentando, amigos, en dónde nos encontramos, porque ese es uno de los lugares relativamente nuevos que tenemos aquí en Mexicali, en uno de los lugares, pues que han sido muy emblemáticos para muchas personas que nos han contado. Hace muchos años, pues este lugar era una cervecería, hoy ya cambió y el concepto es ser un restaurante bar. Y pues bueno, nos estamos metiendo porque la gente que hemos venido, pues imagínate, ya cerraron ahí, Juan, pero te podías tomar una foto, estaba hecho de tal manera que te ponías abajo del tanque. Bueno, nosotros sí, pero ahorita ya no, mira, ya cerraron, tienes que brincarte, va a ser otra clase de atracción. Ya pues te brincas. Así es, y mira, si nos permiten, si entramos aquí ya al lugar, ya estuvimos viendo cómo se ve por dentro esta rehabilitación, obvio que en la noche tiene otra clase de entretenimientos. Y les vamos a llevar por algunos lugares, este, que están buscando representar lo que es de Mexicali. Y dentro de este lugar que podemos ver, hay una atracción también muy interesante, muy padre, porque estamos fomentando lo que es la cultura, como en esta ocasión, que recientemente se acaba de inaugurar una exposición, Juan, y quería que la gente también la compartiera. Ahora, este, son diez fotografías de una artista aquí en Mexicali, bueno, no es mexicalense, es de San Luis. Orfalinda Hinojosa Elizalde inauguró el miércoles esta exposición que se llama Los nuevos colores del Valle de Mexicali, y ella pues tiene un cariño muy especial hacia esta parte de Mexicali, que muchos conocemos y que nuestros amigos que nos ven aquí en Facebook, pues ya sabes que nos han pedido bastante que vayamos a hacer recorridos para allá, así que esto, Juan, es otra llamada de destino, de que tenemos que ir en la semana, así que, ni modo, y aquí se las vamos a estar compartiendo amigos para que las vayan viendo, si tienen oportunidad, vengan, o que mejor, conozcan al artista. Aquí estamos, buenas tardes, Orfá, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, Michi, ¿nos movemos para allá, hijo, acá, con el escenario? Bueno, pues mira, Orfá, buenas tardes y gracias por estar aquí, estamos compartiendo con nuestros amigos de redes, pues, lo que es este lugar, pero sobre todo también estas fotografías que tú acabas de presentar, pues ya en esa exposición, la tercera que tienes el miércoles, cuéntanos de qué se trata. Buenas tardes, Michi, no, pues, la agradecida soy yo por la oportunidad y por el espacio y por tu interés. Pues mira, como tú bien lo dijiste, el pasado miércoles tuve la oportunidad aquí en Ícono de inaugurar esta exposición que se llama Los Nuevos Colores del Valle de Mexicali, es una exposición fotográfica, es la tercera individual que ya tengo, gracias a Dios. Es un trabajo de 10 fotografías de la floricultura, en realidad, producida en Maya Sombra. Esta es una unidad de producción que está ubicada en el Ejido Mérida, es propiedad del productor Luis Campos, a quien le agradezco muchísimo la oportunidad que me haya abierto las puertas de su unidad para poder entrar a tomar estas fotografías. Entonces, como te digo, este es un intento muy, muy modesto y muy pequeño de tratar de resaltar, de homenajear el trabajo que hacen los agricultores del Valle de Mexicali. Es que como bien todos sabemos, pues, los colores del Valle de Mexicali, pues, ya los conocemos, ¿no? El blanco del algodón, el dorado del trigo, el verde del alfalfa, y en este caso, la intención es que conozcan los nuevos colores del Valle de Mexicali, que es la floricultura, porque un grupo de productores de un tiempo para acá, de unos años para acá, le han apostado a la reconversión productiva del Valle de Mexicali tan necesaria para darle un impulso, ¿no?, al sector agropecuario del Valle de Mexicali, y, este, es así como, como te platico, el productor, este, Luis Campos, pues, se ha, decidió arriesgarse e invertirle en la producción de flores, y es algo muy interesante porque no, tal vez pudiéramos siempre pensar que el Valle de Mexicali es puramente algodonero, triguero y alfalfero, pero no, también, este, está en la producción de flor, de, que en este caso es de exportación, entonces, de ahí la intención de la, de la, del título de la exposición, que se llama Los nuevos colores del Valle de Mexicali. Hola, Teresa, que eso también es relativamente nuevo, Orfa, este, el, porque muchas pensamos que por el calor que aquí en Mexicali, aunque tengas vallas, pues, como que eso de tener florecitas. Exacto, yo, sí, yo tampoco no, no, no me imaginaba, fíjate, pero, pero gracias a la agricultura protegida es posible que se puedan producir las flores, igual que el tomate, que el chile, este, que la calabacita, aquí en el Valle de Mexicali, que se, que también se produce en mayasombra, entonces, me gustó mucho, este, esta unidad de producción, porque también, este, eh, porque la mayoría son mujeres las que elaboran ahí, entonces, sí, aparte, entonces, es, es muy bonito, me gustaron mucho las imágenes, tomé muchas más, pero seleccioné 10. Es divertido, sí, sí, porque yo quería más, entonces, sí, sí, daba para más, sí tenía más, sí tengo, de hecho, más imágenes, este, porque me salieron muchísimas más, pero creo que esas son las más representativas de lo que, de lo que tomé, y, pues, te juro que si volvería a ir, tomaría fotos diferentes, porque es, es, este, es, es muy rico, es muy rico el paisaje agropecuario, y la verdad, a mí me enamora tomar fotos del sector agropecuario. Y esto es algo muy de nosotros, que también los amigos nos lo dicen, y, pues, por eso nos motiva mucho a llevarles algo que nos sirva, una noticia positiva, como nos lo han pedido. Sí, fíjate que el, el, el sector agropecuario a mí me parece un sector muy noble, muy bonito, este, y digno de, de resaltar, de destacar sus cosas positivas, ¿no?, porque de ahí nos alimentamos, y no nada más nosotros, ¿no?, sino que a muchas partes del mundo van los productos que nacen de aquí, del, del, del Valle Mexicali, y no nada más del Valle Mexicali, de Ensenada, inclusive de Tijuana, este, de todo Baja California, van, van a dar a muchas partes del, del mundo, entonces, esas son cosas muy, muy positivas y importantes. De Mexicali para el mundo, amigos. Pues, muchísimas gracias, Olga, por tu comentario, pues, te invito a nuestros amigos, eh, a qué horas, cómo pueden contactarte, te pueden solicitar material, venden las fotos, vas a hacer exposiciones después. Pues, mira, sí, los invito a que vengan a la, a la exposición aquí en Cervecería Ícono, Zaragoza, entre D y E. También le quiero agradecer a la gente de Ícono, a, a Óscar, este, que me ha abierto las puertas, me ha dado su confianza para poder exponer mi trabajo, es algo que le agradezco mucho, y los invito a que las vengan para estar aquí hasta el 30 de mayo, y que también visiten mi página, OrpalinderoJosa, este, ahí tengo más fotografías, y, pues, nada, espero que les guste, estoy infinitamente agradecida contigo y con toda la gente. Muchas gracias. Ya saben, amigos, pueden venir a este lugar a apreciar, pues, parte de nuestra historia, evidencias de lo que somos aquí en Mexicali, este, desde esta óptica y muy visual, y muy bueno para las nuevas generaciones, Orpá, eh, que, que les, nos gusta compartirles todo lo que somos. No, pues, muchísimas gracias, qué bueno que, que vengan, y gracias a ti, gracias a ustedes por el tiempo, por el interés. Muchísimas gracias. Pues, ven, Juan, ¿qué te parece si, este, vamos a hacer aquí un recorrido, entonces, con este lugar, para compartirles algunos detalles que nos han hecho interesantes, y te agradecemos, Orpá, tu tiempo, para que, pues, la gente lo sepa. ¿Cómo a la vez? ¿Sale? Bueno, pues, nos estamos viendo, entonces, cuídate, gracias. Y bien, vamos a hacer aquí un pequeño recorrido en este lugar, Juan, en lo que vamos platicando algunas de las noticias, este, relevantes que han pasado aquí en Mexicali. Este lugar nos llamó mucho la atención porque tiene un concepto tipo, ¿qué será, chaborrucos, Juan? ¿Cómo lo podremos, este, platicar? El asunto, bueno, es que hay elementos, por ejemplo, algún tipo de bebida que nos recuerda cuando estábamos en la universidad hace 20 años. Es porque, por eso es icónico, aquí por eso es el ícono, porque la cerveza, eh, acuérdate que la dan, la dan todavía envuelta en un papel periódico. Y aquí, así te la dan, aquí te la dan, pero aquí ya, no, es que, este, pues, es todo con medida, eh. Algo también que nos llamó mucho la atención, pues, aquí, miren, el concepto. Pueden venir a comer, pueden encontrar degustación de bebidas artesanales, las bebidas. ¿Dónde es? Es en la avenida Zaragoza y calle de, donde antes era una maquiladora. Bueno, a un lado es la maquiladora, pero durante mucho tiempo fue la cervecería Mexicali, que la gente que, pues, tiene mejor memoria que uno se va a dar cuenta, esta clase de decoración también nos llamó mucho la atención, Juan. Son precisamente los envases de esas bebidas tan solicitadas en el verano y se les ocurrió la idea, pues, de quitarle la parte de abajo para poner los focos. Te cuento, ¿quién crees que hizo, quién, quién crees que hizo esta decoración? De Karen Postre, güey, quien es ahorita todavía regresó como secretaria de infraestructura aquí en el estado, y ella es parte de la autora de todo este material. También podemos ver un fomento, te digo, a lo que es de nosotros aquí en Mexicali, Juan, con los murales que tenemos aquí, obras que son de artistas locales, y muy particularmente, no sé si se acuerden, de Chicali. ¿Verdad? Bueno, pues, vamos a darnos unas buenas noticias antes de hacer el resumen, Juan, de Radiopatrulla, que como sabemos, yo creo que muchos de nuestros amigos sí conocen también a este artista, lamentablemente ya falleció muy amigo de uno, Alberto León, conocido como Chicali, él hacía el cronomónix, bueno, Chicali fue primero, ¿no?, allá por la época de los ochentas, ya en los noventas, este, parte del dos mil, estuvo haciendo un, un, una publicación que se llamaba cronomónix en un periódico local, en la crónica, y pues impactó a muchas generaciones con la sencillez de sus dibujos, pero sabía poner el dedo, Juan, en la llaga de los temas políticos, sociales que había, yo creo casi, casi, que es como los primeros memes que hubo en la temporada, ¿eh? Así que aquí también pueden ver ustedes, obra de él, es original, quiero que sepan, aquí también en su familia tuvo la oportunidad, se le solicitó, pues, de compartir con todos nosotros lo que ha habido aquí en Mexicali, lamentablemente, como te decía, Alberto, pues, ya está en otro terreno, ya está en otra dimensión, pero este es un legado de él, es para que quienes tengan esa nostalgia, pues, pueden venir a ver y recordar algunos de sus diseños, son originales, y pues, algunos son hasta vigentes, oye, porque no deja de encontrar la clásica macuachada política, que macuachada creo que él la usaba mucho, ¿no? ¿Qué te gustaría comentar? Nada, yo también tuve la oportunidad de conocer a Alberto León, el León, y era, le encantaba la bohemia, era un personaje, y bueno, pues, como dices tú, ya está en otro universo, y pues, desde aquí, lo recordamos y conmemoramos, incluso porque hicieron una cerveza, ¿no? Sí, de hecho, allá está, mira. Ah, vamos a ver, la cerveza chica. Vamos a verla, vamos a verla, ok. Oye, yo mismo te voy contando que, yo creo que puede ser una buena noticia, con lo que te estoy a platicar ahorita, porque, ¿te acuerdas de un lamentable asesinato de unas personas que estaban intentando, este, comprar, vender carros? Pues, la investigación ya dio lugar a que se vinculara a los que presuntamente mataron al vendedor de carros, este, la víctima, Juan María Romero, de 41 años de edad, pretendía vender su pica, no sé si te acuerdas, y, estas dos personas llegaron a, con él al tianguis, de las huertas de la Progresa, fue en días pasados, y, pues, ahí es donde, a la mala, se aprovecharon de él. Estamos viendo aquí, oh, ah, pero ese no es de la cerveza, ¿eh? Este mural es de los artistas locales cuando se empezó a hacer el diseño. En más información, te estaba comentando, pues, la borde patrol paró una carga de drogas letales en Southland City, y, eso fue también gracias al imparable trabajo de los agentes K9 que detectan de volada lo que es el, pues, estos narcóticos, ¿no?, que no deben ser. Ah, mira, también se pueden encontrar camisetas promocionales del Chicali. ¿Quién se acordará del Chicali hoy? Híjole. De nuestros amigos que están conectados. Pues, hay que, hay que seguirlo, hay que seguirlo recordando a los que fuimos tus amigos para que nadie lo olvide, ¿no? Hay que pedir permiso, ¿sabes qué?, para alguna vez estar manejando en el programa de Radio Patrulla, te hay algunas cuestiones de las que él manejó, sus caricaturas, algunas cosas de esos, ¿no? Estamos aquí en el icono que está por la Zaragoza, y pues ya ven que está... Estacionamiento del velador. Hoy te comentaba, entonces, bueno, la Patrulla Fronteriza da a conocer que se frustró este contrabando de mortales narcóticos en el puesto de control de inmigración, que está en la autopista 86, a la altura de Salton City. Ahí llegó un tractocamión que, en la cabina, fíjate, encontraron lo que era la fentanilo y la metanfetamina, que de haber llegado al mercado negro, representaban 300 mil dólares. O sea, de repente dices, ¿qué tanto es comparado con la vida de la gente? El chofer que iba conduciendo esta unidad de 37 años quedó detenido. Pero, obviamente, pues los tienen que llevar a la respectiva investigación por el delito federal que tienen allá en Estados Unidos. Y, en otro dato que le podemos compartir aquí de Radio Patrulla, que también puede ser algo positivo dentro de lo que pasó, pues atraparon a un hombre que estaba muy agresivo tirando bala allá en el ejido Pachuca. Al parecer, de acuerdo a la versión oficial por parte de quien levantó este reporte, un hombre de 53 años, dijo, pues que iba circulando en esa zona del ejido cuando fue interceptado por este joven, 25 años, Juan. Y lo interceptó, le impidió el camino y quería que lo llevara a quién sabe a dónde, como el otro señor. No se dejó, no quiso, sacó el arma y le empezó a disparar. Y, afortunadamente, no lo lastimó, no lo dañó. No hubo algo que lamentar más que el susto. Así que, pero bueno, y dentro del susto y los datos que se dieron para reconocer... ¿A qué me siento? ¡Wow! Ahora sí que un verdadero cambio. Me tengo que tomar una foto. ¿Ves? Bueno, el asunto es que con la información que se dio, fueron los agentes municipales a investigar. Pudieron detenerlo y finalmente ya está, este, pues bajo otro proceso porque sabemos que no se debe hacer esto. Y se los vamos a decir más adelante por otra nota que pueda tener alguna relación en los lamentables daños que pueden pasar. Este, vas a... Vas a... ¡Ay! No, a ver, no, a ver, te toca. No tenemos camarógrafo. Ah, bueno, les vamos a tomar una foto y se las vamos a pasar. Vamos aquí, Juan, en la nota del UJI, de estas personas mayores también. Son cosas que me... Digo, me da gusto dentro de todo que hayan salvado su vida, pero es una situación muy lamentable que se dio con esta, esta acabo de leer. Estamos en la de Salvan la vida de milagro, a quemarse su casa. A ver. Además, ¿sabes qué? Es bien importante la colaboración de los vecinos porque ellos, con ellos se pudo... Gracias a ellos se pudo, pues, alertar a los ancianos, a las personas de la tercera edad que lograron, lograron salir a tiempo y salvar su vida. Desafortunadamente, mil si cuando llegaron los bomberos, pues solamente evitaron que el fuego siguiera avanzando y tuviera, tuviera mayor alcance en otras casas. Pero la casa de estas dos personas mayores quedó destruida por completo. Perdieron todo lo que a lo largo de su vida habían construido. Sufrieron heridas menores, fueron llevados a la clínica 30 del Seguro Social y, bueno, pues, están fuera de peligro, pero sí, pues, con su salud comprometida. Otra noticia, también te cuento que ayer por la tarde, los de Aguiluchos realizaron una convocatoria para los medios de comunicación y, a la vez, ayudarlos a convocar a la ciudadanía para cooperar. Ya que una de sus ambulancias se les quemó, venían haciendo un traslado, pero de alguna manera ardió en llamas y esto provocó que el, el, este, que la ambulancia se perdiera daños totales también. Y estas ambulancias andan costando entre 15, 20 mil, 25 mil dólares. Entonces, bueno, dicen, ¿de dónde? Pues, con la ayuda de la ciudadanía. Hay que recordar que ellos le han salvado la vida a mucha gente, Mitzi. Sí. Y el precio de la vida humana no tiene precio. Ellos viven de lo que consiguen recolectar de sus mismos, de sus mismos recursos, amigos. No tiene nada que ver, este, con que anden pidiendo la gente o sigando o algo. La verdad es que se han hecho bastante trabajo, Juan Juan, por toda la gente en situaciones muy tristes que sabemos no hay ambulancias suficientes para atender situaciones de este tipo. Y siempre han ido ellos, ¿eh? Y además ellos son los que realizan rescates en lugares agrestes, Mitzi. O sea, la Laguna Salada, la rumorosa, los migrantes que se quedan varados, los accidentes donde la gente se va al desteñadero y hay que sacarlos. Ellos hacen todo este tipo de rescates. Entonces, bueno, pues ahora nos toca a nosotros echarle la mano. Y yo creo que en la semana haremos una cita para ir con ellos a, pues, seguir convocando a la ciudadanía para que hagan, pues... Hay una cuenta de banco, rápido se las cuento. Está publicada en Radio Patrulla.com. Radio Patrulla la podemos sacar para los números, números... Sí, porque se lo voy a decir, no se lo voy a prender. Pero si no, háblele a Cruzarse, quien es el director de Aguiluchos, al 686-151-8647. Ahí está el teléfono en Radio Patrulla. Así es. Les hay más información, otro lamentable incidente. Y saben que, amigos, hay que tener alerta, una alarma respecto a este incidente. Hay otro vehículo, Juan, que en marcha se incendió. Ese es un incidente que se dio en la avenida Madero y Calle A, donde estaban dos mujeres haciendo... Pues estaban circulando, cuando de repente empezaron a notar el humo que salía de sus vehículos, por lo cual se hicieron lo más rápido que pudieron a la orilla. Al detenerse en ese punto, Juan, empezaron a salir ya más humos, ya las llamaradas se asustaron. Afortunadamente hubo personas alrededor que las auxiliaron. dos mujeres que son residentes de Estados Unidos. Y pues bueno, en lo que los vecinos y las personas que estaban ahí las auxiliaron, se dio tiempo para que llegara a elementos de la unidad de Tapo Esquer. Así que pudieron detener este incidente. ¿Vamos con ella? Sí, vamos a hablar con ella. Vamos con ella, que nos terminamos. Sí, ok. Porque llegaron los agentes, los bomberos, y pues ellos pudieron atender a esta situación, donde afortunadamente no solamente hubo los daños del vehículo. Las personas están ilesas, como les comentamos, dos mujeres residentes de Yuma. Pero la alerta, ahí está, amigos. Hay que darle una revistada a los carros, porque nos han platicado que tiene mucho que ver con las cuestiones eléctricas que se intensifican durante el verano. Y aquí ya regresamos con Orfa, perdón, para que nos vaya, pues no sé, viendo, a ver. ¿Que nos metió para allá o ya? No, a ver, a ver. Y tengamos un bonito fondo, como son estas fotografías. Pues estábamos comentando aquí algunas notas ya en el resumen, Orfa, de las que llevamos, por igual si te quieres comentar. El arte es una de las mejores maneras de tener la mente ocupada, para que la gente venga y se desfavile un poquito, ¿no? Estamos dando también a conocer, ¿se acuerdan ustedes, hace dos semanas, si mal no recuerdo, a una persona que se le detectó casi en flagrancia agrediendo a un carro, fue una salvajada la que hizo, pues finalmente se está vinculando a esta persona por este terrible asesinato. Se consiguió a conocer que Diego, de 63 años de edad, pues va a seguir su proceso ilegal detenido, o sea, no va a salir en lo que se están haciendo las investigaciones. Eso fue una situación muy lamentable que se dio, no sé, no se te acuerdan, pero causó una conmoción porque el señor llegó a la vivienda, se metió y ahí agredió a un perro a bata, así como un cubo, de una manera muy sádica. Y luego se quedó allí en la vivienda, fue así como pudieron detener a los familias en flagrancia, imagínese usted. Pero se está comentando y estimando que este hombre está afectado de sus facultades mentales, eso va a ser otra parte del proceso, si mal no lo veo, Juan, pero hay que hacer una sanción, eso no se puede seguir así. Ah, sí, de hecho, por eso les mostré la foto, porque parece, desde su fisonomía, se ve que es una persona que no cuenta con toda la inteligencia del mundo, y además podrá tener algo de retraso mental, o sea, pero es un peligro, en esa vez un perro, ¿hay que tener que ataque a una persona o no? Exactamente, este es el riesgo, y eso es por eso que sacamos muchas de estas informaciones preventivas de maltrato, porque nos indica de un riesgo, ¿quién es capaz de hacer esas situaciones a seres indefensos, Juan? No sabes en qué momento pueda perder la cabeza y agredir a otros seres humanos. Así es, y bueno, pues vámonos a la nota del velador, que encontraron muerto allá en el Valle de Mexicales, y desafortunadamente hay una datilera, es un hombre, de nombre Álvaro, de aproximadamente 55 años de edad, del cual fue encontrado muerto en el predio donde él vigilaba pues la datilera, que no se metan a robar, no saben por qué, de repente lo encontraron muerto de manera súbita, o sea, él iba caminando y todo aparenta a que la muerte lo sorprendió caminando, y ahí cayó, de espaldas, no tenía huellas de violencia, fue llevado a Semejo, ¿como joven, no? 55 años. Sí, sí, un muchacho, un chamaco. Un chamaquito. Así es, pero bueno, lo llevaron pues, esto fue en el ejido Sonora, lo llevaron a Semejo, y están esperando el reclamo de su cuerpo. Bueno, en más información, y por qué les estaba comentando hace rato, lo duro, lo difícil, y lo delicado que es que estén tirando bala, porque a un niño de dos años les cayó una posta, y lamentablemente lo hirió en la parte del cuello, empezó a sangrar, sin que ellos tuvieran vener en el entierro, Juan. Estaba la familia acá en la zona de Pueblo Nuevo, haciendo sus labores en el patio, cuando de repente la mujer, la mamá vio, escuchó que su niño gritó, fue a ver qué pasaba, y lo ven sangrentado, imagínate la impresión, sangrando del cuello. Ya obviamente sin pensarlo mucho, lo subió al vehículo, y lo llevó a la Cruz Roja de esta zona, allá en Pueblo Nuevo, donde la doctora que lo revisó, detectó que tenía las heridas producidas por un arma de fuego, y pues obviamente que si quiere ser responsable, es una posta de esos de... Bueno, es un arma de fuego. No, es una posta de un arma de aire, por fortuna, digo, porque de otra manera hubiéramos contado una tragedia, pero ¿cómo que le dispararon? Pero la situación es no disparar. No es tan letal, pero sí es peligrosísimo que esté ocurriendo. Que estén tirando, cualquier tipo de tiros. Así es. Ok, bueno, te sigues. Y pues ya para terminar, capturaron al presunto asesino de los pueblos, este sujeto, este sujeto, bueno, pues tras nueve meses de andar a su alta matas, tiene una nota de Rafael Trujillo, lograron capturarlo, se llama José Ricardo, presuntamente le habría dado muerte a Martín Gómez Ochoa, acuchilladas de 45 años, en una disputa ocurriría en Valle del Puebla, el 5 de julio del 2020. Esto en la avenida Cheautla, calle Mosaicos, allá en Culiacancito, como le dicen ya, donde vivimos ayer. Y bueno, pues ambos rindieron por un asunto personal. Este muchacho Ricardo, sacó un cuchillo, lo atacó, lo dejó herido, se lo llevaron herido muy grave al hospital, y allá falleció. Ay, mira nomás que feo. Pues con esto terminamos el resumen, amigos, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Orfa, me prestas el otro teléfono, ahí puedo revisar, ahí puedo revisar este, los comentarios que nos estén haciendo llegar, porque aquí tenemos algunos, Orfa, te están mandando saludos y felicitando por las fotos. ¿Ok? A ver, cuídamelo, pues cuídamelo. Partíquelo a usted algo, nuestros amigos, en lo que vamos sacando. Orfa, está espantada con las noticias de Radio Patrulla, yo nomás la veo que le brillan los ojitos así. Por eso te agradecemos mucho, Orfa, la oportunidad de compartir ese trabajo con la gente. Nos comentan, nos piden también notas positivas, hay que hacerlas, no podemos quedarnos sentadas. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra cosa mejor? Que la fotografía del paisaje agropecuario, y la verdad estoy muy agradecida contigo, con ustedes, Mitzi, por la oportunidad, y pues ya sabes, cuando necesites. Una buena noticia, amigos, y aquí está, vamos a comentar los mensajes. Al Chino Zambrado, ya lo comentamos hace rato, que si quieren bastante, el Juan, lo vamos a grabar o hacer un vivo. Este, una maroma, Juan, ni modo. Este, Chaguel Salazar, sí latinó, en Plaza Cachanilla, empezamos a transmitir acá con los tambos, el bote que está allá afuera. Jorge Luis Miranda Zambrada, dos. Nacho Torres, ¿qué pasó? Pues estamos llevándoles buenas noticias, dentro de lo lamentable que ha pasado. Gloria Montaño, muchos saludos, Gloria, que estés bien. Miguel Castillo, también nos dice que sí. Este, con estos son tres, nos está comentando respecto a estos, este, botes que estamos viendo, ¿no? ¿Dónde es, Mónica? En el ícono. Estamos en la avenida Zaragoza, un lugar muy, digamos, pues ahora sí que sin querer hacer como usted, pero está muy padre. Sí, está muy bonito, la verdad. Vengan a, a visitarlo y a tomarlo. Sí, me gustó mucho porque es muy, muy de Mexicali, tiene, pues está el Chicali, y unas, este, caricaturas del Chicali, este, hay ya cerveza decorada, o sea, hay, ¿no? Hay murales, hay decoraciones que nos invitan a un relax, o sea, tampoco tienes que venir así como que, al mil por hora puedes venir de trabajo, en un buen plan, y, y están las medidas respectivas de, de protocolos para entrar. Sí, eso es muy importante, sí, es muy, y cuenta con, con mesas, este, clausuradas, o sea, mesas disponibles y mesas clausuradas para que haya mayor seguridad, este, en cuanto a las medidas de salud, de sanitarias, ¿no? Brenda Camargo, te estaba mandando a felicitarme. gracias, gracias Brenda, muchas gracias por el apoyo. María del Carmen Velasco, nos manda muy buenas tardes, Cris, sino José, tu hermana, te están mandando saludos, así que te quieren. no, yo también te quiero mucho hermano, saludos a la familia. Cris es hombre? Sí, es mi hermano. Sí, es mi hermano. Cristina. Cristian, Cristian. Ah, que, luz, luz llamando Ureta, ¿dónde es? En el ícono, José Hernández ya nos ubicó, nos manda un saludos a los de la Barbecue Factory, como que sí, ya conoce aquí, Pati Flores, también dice que qué bonitas fotos, Israel García, que nos van a bloquear la cuenta por la música, ¿eh? Sí, nos dice el Israel. Y gracias por mantenernos informados, nos comenta Arce Barth. Bueno, no importa si, si nos bloquean, o si nos vamos a tener que, que nos conozcan bien. ¿Se puede? Ah, ok. Pues, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, de verdad, por el interés, y vengan a Ícono, Zaragoza, entre D y E, a ver la exposición, va a estar hasta el 30 de mayo. Muchas gracias. Héctor Valencia, también, te están mandando saludos, y a todo el equipo de Radio, de Patrulla, que tengan un excelente, ya nos ganó, Héctor, efectivamente, nos ganó la despedida, para vernos, si Dios quiere, el lunes, a las 7 de la mañana, en Canal 66, donde, pues, también vamos a pasar material, de la exposición, para que la gente sepa. Les agradecemos mucho, amigos, y nos vamos, ya, a descansar este fin de semana, y si Dios quiere, ya sabe, el lunes, 7 de la mañana, en Canal 66, y a las 3 de la tarde, en otro lugar de Mexicali. Nosotros salimos por usted, usted quédate en su casa. Gracias, Gracias.